Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gustan nuestros vídeos y queréis estar al día cada vez que subimos uno de ellos o emitimos un directo, no olvidéis suscribiros al canal y sobre todo presionar la campana de notificaciones que se encuentra al lado para que así de esta manera os llegue un correo a vuestro buzón y os despreocupáis completamente cada vez que subimos los vídeos al canal de Medicina Clara. Quiero recordar, canal líder en España sobre asuntos de medicina. Bueno, dentro del nuevo bloque, de la nueva sección que hemos abierto sobre enfermedades y muertes de personajes famosos y que está teniendo tanto éxito. Hoy vamos a hablar de Hugh Jackman. Sí, sí, del Obezno, el de los X-Men. ¿Por qué? Pues porque en su cuenta de Instagram, desde hace dos años, no para de subir imágenes con cirugías que está realizándose en la cara, pero no se las hace de forma estética, sino lo que le ocurre es que tiene carcinomas vasocelulares. Son cánceres de piel y hoy en relación a otros cánceres de piel, como por ejemplo el que estuvimos hablando de Bob Marley, este tiene un tratamiento muy efectivo, directo y que Hugh Jackman conoce. Por lo tanto, hoy vamos a hablar de cómo le está afectando a Hugh Jackman este cáncer de piel, cuáles son los tratamientos que está haciendo, si está haciendo una dinámica y un seguimiento correcto y qué podemos hacer los demás para evitar tener un cáncer de piel. Así que si os gusta el vídeo, estad atentos porque comenzamos. Mirad, como os venía diciendo, desde hace dos años ya es la sexta vez que se somete a una intervención quirúrgica por un carcinoma vasocelular de piel. Este es el cáncer maligno de piel, pero dentro de los malos es el más benigno. Quiero decir que, a pesar de que si tú lo dejaras terminaría con la vida del paciente, lo realiza de una forma indolente y muy lenta. Por lo tanto, ante el mínimo cambio en la piel o mínima alteración y su detección temprana, con una cirugía, ampliando unos bordes de medio milímetro a ambos lados, se consigue la extirpación completa del carcinoma vasocelular y su curación al 100%. Pues Hugh Jackman ya ha tenido seis intervenciones quirúrgicas. Cinco sobre la nariz y una sobre el hombro. ¿Por qué se produce este tipo de tumores? Pues fundamentalmente se produce por recibir el sol y no estar protegidos. Y ahora que estamos en el verano, pues lo que tenemos que hacer es darnos nuestro factor de protección en la cara, en los hombros y en las zonas expuestas de nuestro organismo. Sobre todo a los niños, que lo decimos continuamente. Y podéis ver nuestros vídeos sobre protección contra el sol, para que veáis que incidimos mucho en esto. Para ir a la playa, tenemos que darnos la crema con factores de protección, por lo menos factores de protección 35 o 50, en las zonas más expuestas, que son la cara, las orejas, que se nos olvidan muchas veces los hombros, la espalda, el dorso de los pies y las manos y los brazos. Y cuanto más podamos estar debajo de la sombrilla o con una camiseta y un gorro, si puede ser de ala ancha, como dice la canción, de ala ancha, de medio lado, pues para evitar exponernos al sol y evitar exponernos al sol en las horas que más daño hace, que son sobre todo desde las 12 del mediodía hasta las 4 o 5 de la tarde. Bueno, pues Hugh Diamond, como decimos, debido a esta exposición, a esta disminución a la hora de no ponerse factor de protección, pero haciendo un buen seguimiento dermatológico y siguiendo las indicaciones de sus médicos, ya es la sexta intervención quirúrgica, donde le estirpa pequeños carcinomas vasocelulares y no tiene que recibir ningún tratamiento, ni quimioterapia, ni radioterapia, ni inmunoterapia, ni nada más. Simplemente con una detección precoz y un buen tratamiento quirúrgico, me imagino y generalmente se estará haciendo con una técnica de MOSS, que se llama, que es una técnica donde se ven los bordes, se analiza intraoperatoriamente y vemos que no hay afectación de esas zonas extirpadas, que los bordes están limpios, pues está recibiendo este tratamiento y no tiene ningún problema. Tiene que hacer un seguimiento y lo está haciendo muy bien, un seguimiento al principio cada tres meses y posteriormente se podrá alargar a un seguimiento anual. Por lo tanto, cáncer de piel, carcinoma vasocelular, detección precoz, buena cirugía, una recuperación rápida, curación al 100% y sobre todo evitar el sol en las mayores horas de exposición. Buenas cremas, media hora antes de salir a la playa, no os olvidéis repetir cada dos o tres horas y fundamentalmente a los niños. Corrita, gafas y camisetas. Si os ha gustado este vídeo, como siempre, no olvidéis compartirlo con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.